Hola amigos, hoy toca hacer caza recompensas, música de persecución. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se les daないes! ¡¿Qué le hagas más allá?! ¡Mira al Juevo! Oh, nes El helicóptero El helicóptero El helicóptero Míralo Si, acaso el helicóptero Que una puta madre me quedó Si Deja para atrás Deja para atrás Deja para atrás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.